¿Qué dice? Tengo que superar que tú nunca fuiste lo que un día aprende Dios no soy de rey, de una boca sabrosa, de una hermosa mujer Pero gracias a Dios que el tiempo me mostró quién eras tú en verdad Y no me voy a matar, un cacho tampoco es fecha así a morir Un cacho es para aprender y la próxima vez trata de deducir Tengo un beso, quedaste el vered con amor, sino con la traición Pero gracias a Dios que el tiempo me mostró ¿Qué eras qué? ¿Qué eras que llora? ¡Arriba! Y todo el mundo brincando, brincando, brincando ¡Ay, con cariño! Y yo quiero saber dónde está la gente de la Bojira esta noche ¡Arriba! 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 Churismo, arriba, 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 ya, 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 ya ¡Una buu, ya! ¿Dónde están las mujeres? ¡Eh! ¡Compares, Franklin, ney, ney! ¡Una buu, ya, 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 ya! ¡Eh! Música Ay, quien te ve y no te conoce se enamora Quien te ve y no te conoce juraría Juraría que eres la Virgen María Juraría que no matas ni una monja Juraría que eres una niña buena Una niña con muy buenos sentimientos Y como no sigue por fuera está re buena Pero nadie sabe cómo es ¡Duro! Y hoy me toca perder Tengo que superar que tú nunca fuiste lo que un día pensé Y unos ojos de reino, una boca sabrosa me hicieron caer Pero gracias a Dios que el tiempo me mostró que eras tú en verdad Y no me voy a matar Un cancho tampoco y me echaste a morir Un cancho va a perder y la próxima vez tratar de deducir Que con un beso quedas tal vez no con amor sino con la traición Pero gracias a Dios que el tiempo me mostró Salió cachón a la hembra ¡¿Qué va la hembra es chorista no es tami ¡Churismo! ¡Mira! ¡Y todo el mundo rega, rega, rega! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Gracias!